Potenciar las exportaciones de sectores estratégicos, ganar cuota de venta en nuevos mercados y atraer inversión extranjera. Estos son los principales retos del cuarto plan de internacionalización de Castilla y León que la Junta ha presentado ante más de 300 empresarios. Un plan, como ha destacado Juan Vicente Herrera, fruto de la aportación y coordinación. Precisamente la colaboración es la fortaleza del plan mismo y a partir de ahora la colaboración debe ser también la clave de su ejecución. La colaboración, en este caso, entre organismos e instituciones que estamos al servicio de los empresarios, al servicio de los emprendedores. Junta, ICEX, Cámaras de Comercio y CECALE, cuya colaboración en estos últimos años se ha demostrado como un instrumento eficaz en la internacionalización del tejido empresarial de Castilla y León. El nuevo plan responde al objetivo de legislatura de consolidar la recuperación económica. Consolidar la apertura al exterior conseguida en estos años y extenderla más allá de situaciones coyunturales de debilidad de la demanda interna, para que sea, por el contrario, un elemento estructural, un elemento estratégico del crecimiento de nuestra economía productiva y de vuestras empresas. De modo que alcancemos, y este es un objetivo que tenemos marcado, que al final de esta legislatura, en el año 2019, la cifra de 6.000 empresas exportadoras en Castilla y León. El presidente de la Junta de Castilla y León ha aprovechado también para lanzar un mensaje de apoyo al sector empresarial de la comunidad. Con la voluntad, con la ilusión y con la esperanza de que este plan de internacionalización, en el contexto del esfuerzo de internacionalización de las instituciones españolas, pero sobre todo sobre la base de la valentía, del orgullo y de la capacidad de innovar y de crecer que tenéis las empresas de Castilla y León, sea un éxito y, por tanto, una contribución decisiva a ese escenario de nuevo crecimiento económico, con creación de riqueza y con creación de empleo, yo quiero daros las gracias a todos por haberme escuchado y, sobre todo, quiero daros las gracias por el esfuerzo que en esa dirección país se realiza. Muchas gracias a todos. El cuarto plan de internacionalización empresarial 2016-2020 cuenta con un presupuesto de 80,8 millones de euros.